¡Uh! ¡Tía, tía, tía! Te lo prometo para hacer más a la harina. Entonces tengo que darme este sabor. ¡Qué asco! ¡Miradme esto! Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, tenemos aquí a Marina, que ya la conocéis. Y hoy vamos a hacer como un vídeo súper guay que nos hace mucha ilusión probar. Y es que hemos hecho un pedido en Japón Shop y vamos a probar todos los dulces y todas las cosas que hay allí. Y seguramente nos den muchas asco, otras estarán ricas. Espero que la mayoría estén ricas, en teoría. Bueno, no sé. Ya veremos, que no lo hemos ni visto. No me ha dejado. Marina quería abrirlo. Y le he dicho, espérate para que lo grabemos. Tiene todo cubierto. Vale, me muero. Es que viene así. Tío, viene un montón de cosas. Hemos pedido tantas cosas. Hemos pedido... Hemos pedido... Hostia, una gelatina. ¡Qué asco va a dar esto! Vale, esto hay que meterlo al frío. Porque es gelatina, supuestamente. A ver, voy a sacarlo todo. Lo ponemos todo por aquí. ¿Qué es esto? Esto es la bebida. ¿Y esto es otra bebida? No. El pepinino. ¡Qué asco! Bueno. Había un tren en TikTok donde todo el mundo se pedía unos pepinillos gigantes y los probaba. Entonces lo he visto en la web y le he dicho a Patri, esto hay que pedirlo. A mí me da bastante asco, ¿eh? Empieza tú a escoger. Yo quiero el foqui de pacha. Son cuatro. Y partidos. Bueno, rosa. Bueno, me encanta. O sea, están partidos, ¿vale? En teoría son estos micados largos. El palito es rosa y en teoría sabor macha. No sé si me sabe raro. Lo que se supone que es macha o el palito. Necesito solo verde. Lo de abajo. Sabe como una magdalena cruda. Justo, ¿eh? ¿A qué sabe esto? Pero es que no sabe ni a macha, creo. No es que no me haya gustado. Es que me sabe a una magdalena cruda. En plan, a la masa cuando haces una magdalena... O sea, no es que esté mal. Pero no me lo compraría así para comérmelo, ¿no? Bueno, vamos a probar esto de aquí que ni idea de qué es. ¿Esto qué es? Yo creo que esto es de regalo porque yo esto no lo he pedido. Es como un polo. Mira, hay que hacer un polo. Tiene... A ver, es que tienen unos palitos. Entonces... Vale, ya lo entiendo. Viene esto que lo tienes que echar aquí y mezclarlo con esto. Y con los cubiletes que te vienen aquí tienes que pincharlo en el palito y hacer supuestamente un polo. ¿Esto lo hemos pedido? No. Lo hacemos luego. Sí. Elige otra cosa porque esta no lo he hecho de luego. Esto de aquí. Es como una mini magdalena. Un bizcochito. Primera impresión me ha dado mala pero luego en verdad creo que bien. Es raro. Me ha desaborado. La textura es rara. Que me recuerda a los bizcochos estos que luego les emborrachan. Literal. Sabe así, ¿eh? Y es que a mí eso se me gusta. Es verdad. Es de esos bizcochos que llevan como alcohol dentro. Que no me está raro. Literal, ¿eh? Es eso. Hay que pillan muy bien los sabores. Pero es que he clavado. Es que no estaba malo. Pero tampoco como bueno. En plan, es como un sabor raro. Yo quiero esto. Son unas gominolas de yogur, supuestamente. Yo creo que estén malas. ¿A qué huele? Uy, tía, tía, tía. No puedes olerlo. Ya, pero no. Aún nada el olor, ¿eh? Nada. Es igualita a la que sale aquí. Sí. Pero es como muy blandita. Estaba muy malo, ¿eh? Pero, tía, tiene un sabor muy malo. ¿Al fin algo si hay yogur? Sí, pero es como que cuando muerdes, sabe fatal. Sabe igual que huele. ¿Esto qué son? Ya, es que no sabemos qué son las cosas que hemos pedido ya. No nos acuerdo. Ah, el macarón. Bueno, macarón. A ver, simulaba un macarón. Tiene como una cremita por dentro. Es que el problema es que sabe muy artificial. A ver, es normal, está bien normal, pero no me dice nada. En plan, yo no me lo compraría. La verdad. ¿Me lo como por qué? No está mal. No es como la gominola de yogur. Quiero esto. Es que cuando veía vídeos de esto cuando era pequeña, también estaban los gusanitos estos. Yo los que veía eran de leche, pero estos son de melocotón. Un gusanito. Digo yo que estará rico. Este malo gusanito. Es que no puede estar malo, yo no lo entiendo esto. Son gusanitos de color melocotón y supuestamente saben a melocotón. Veremos. A ver, un gusanito no puede estar malo. Ya, también pensaba lo mismo de la golosina. A ver, es que no sabe igual que las palomitas del cine de colorines, pero sabor a melocotón. Pero tiene buena textura, tiene lo mismo. Sí, a ver, no está mal. Esto sí me lo podría comer. No está mal. Igual te cansa después de más. No. Después tragar y ya. Ay, me caminarías, eh. Fanta. Literalmente pones Fanta. Sí. Tampoco debería estar malo. Es como un sugus. Es un sugus, literalmente. A ver. No termina de pillar el sabor. No me gusta, creo, eh. Es que no lo sé. Es que no te suelta un regustillo raro. No sabe Fanta, pero sabe... Sí que sabe como a un refresco, ¿sabes? Sí, pero no a Fanta, eh. El sabor no identifico que es. Pero se te hace bola, eh. Sí, se hace bolilla, ¿no? Eso tiene que estar rico, seguro. Son como unas chocolatinas que tienen fresa también, en plan como con fresa. Ay, son minis, minis. Mira, no, pero... Son ultra-minis. Esto estará rico. Pero esto es más chocolate, de toda la vida, Dios. Pero tiene el regustillo fresa, eh. Hmm, al acabar. Y al acabar, sí. Sí, pero con regustillo de fresa, plan, ¿sabes? Estos bombones que tienen como fresa. A ver, es que tienen los tres Kit Kats diferentes. El problema es que como está en japonés, no entendemos de qué es cada uno. Bueno, ese es de mochi. Este pone milk tea. Aquí también pone milk tea. Y a mí eso me está dando mucho asco. Yo creo que deberíamos quitárnoslo de encima. Para no recobrarlo que está tan buena. Yo lo voy a dejar para el final. ¿Por qué? Porque si nos lo comemos ahora igual, luego el puesto no lo está. No está asco. Es verdad. No, pues al último. Es blanco. Es raro. Me gusta. O sea, lo que tiene chocolate está bueno. Pero luego hay otro sabor raro. ¿Esto a qué tenía que saber? A mochi. Está muy malo. Tampoco tan malo. A mí no es que me disguste. Es como una mecha un poco rara. No, no. Es que para eso prefiero hacer los hoquis. Estos ya no me apetecen ahora. No, ahora no. Me apetecen las patatas. Venga, patatas que tenemos varias. Patatas de boloñesa. Digo, bueno, boloñesa está muy buena. Esto debería estar bueno. Además son de light. Es que me sabe... No sé. Me huele, no sé. No sé. No me mata el olor, eh. No me gusta, eh. Es que a ver, tiene sabores igual que las campesinas. Las de jamón, pues... Es que no soy muy de patatillas yo, eh. Yo sí. O sea, yo sí me las comería. Pero no las volvería a acumular. No, yo no me las como. Pero yo sí me las como. Yo, yo no. De hecho, no me gusta el sabor que me han dejado, eh. Se nota que yo soy de dulce y tú de salado, eh. Está bueno. No está nada bueno, eh. Los llevas mirando un rato. Era sabor a soda ramón. Supuestamente pone aquí. Vale, aquí vienen seis. Seis mochis. Esta caja viene más con que a mitad. A mí no me gustan los mochis. Ya. Uh. Pero ¿sabes lo que no me ha parecido? Lo que compraste sabor salmón. Ya. Uy, la textura. Ay, como lo toques y mueres. Vale. Es como así. Te lo prometo. O sea, esta textura es súper blandito. Te lo prometo para hacer masa de harina. Te he dicho que los mochis se hacen con harina y saben a harina pura. Vale, coge ahora mismo uno. ¿Lo podemos partir así? No. Mira, parece un caraco. Ay, qué asco. No me digas eso. Es que me da asco morderlo. Pero un mordisco ya que llegue un poquito para adentro para coger el sabor. Solo para que lo puedo partir y morder del medio. Como quieras. Ay, qué asco me está dando. Lasco. Yo creo que va a estar bueno, en verdad. Porque va a ser dulce, ¿no? Sí, pero es que a mí no me gusta porque sabe en harina. A mí me gusta el dulce. 3, 2, 1. Es que no me disgusta, pero hay algo que no me convence a mí. Textura. Ya te lo estoy diciendo yo. Porque sabe a melocotón y no está malo. Pero es que a mí unas texturas estas no me gustan. No. No está mal, pero... Que sabe a lichy, ¿no? No. Pues otro Kit Kat. Probamos los dos seguidos para ver si se diferencian. Porque en los dos pone lo mismo, pero hemos pedido siempre cosas diferentes. ¿Qué es esto? Tía, tampoco está tan malo como para escupirlo. Está muy dulce, a mí me gusta. Es que no me gusta el dulce casi. No, pero tampoco me está gustando nada, ¿eh? Y mira que soy de dulce. No. ¿A qué sabe esto? No sé, pero la galleta está como ranza. No, la voy a tirar. No me ha asustado. No. Voy a beber agua para no confundir los sabores. Y el otro aún. Pero estos ya han ido a peor, ¿eh? Yo este es el que veo más aceptable. Por lo menos he vuelto a morder y no lo he tirado. Bueno, no lo he escupido. Estos Kit Kats no me gustan nada, ¿eh? ¿El mejor chocolate? Sin duda. La peor cosa. Buah, esto sí que estaba malo. Nos siguen quedando aquí varias cosas y lo de la nevera. Esto creo que sé lo que es. Esto no lo he hospedado. Creo que sé lo que es. ¿Qué es? No estoy segura, ¿eh? Pero... ¿Qué es eso? No lo sé. Ya has dicho que crees que sí sabes. Creía que sí, pero con esto de dentro ya no lo sé. Yo creo que esto es otro regalo. Esto es como una galleta rellena de algo. En plan, pensaba que era una cosa, pero con lo del relleno que he visto ya creo que no es lo que he pensado. ¿Y qué es lo que lleva dentro? Es dulce de leche. Porque todo me sabe como si estuviese rancio. Tiro todo, ¿eh? Porque... Sí, yo no lo... Yo no lo quiero más. No, no. No estaba rico, ¿eh? Yo no sé qué es eso, tía. Van quedando menos cosas. De aquí. Luego también está lo de la nevera. Son patatas. Supuestamente sabor a soda, ramón y litchi. ¿Pues entienden como eso? No son igual. Como una corteza. Son raras. Es sabor a litchi. Litchi. Esto lleva la basura. Tía, sabe fatal. Da mucho asco, ¿eh? Por Dios. Menos más que está esto, ¿eh? Necesito quitarme este sabor ya. Acabamos esto y vamos a por lo de la nevera. Son sneakers sabor coco. Jolín, los sneakers tienen que estar buenos. Es que no entiendo. Vamos a cenar en un italiano. No es más. Hoy cenamos rico. Vale. Muerde si quieres. Muerde. Un sneakers. Normal y corriente. Pero me parece innecesario meterle coco al sneakers. A mí me gusta. Es que a mí me gusta. Está rico. Pero es lo más rico que hemos probado. No, yo creo que es lo más rico que hemos probado. Pero es como que... Sí, en verdad. En verdad está rico. Pero da como una pinta de salado. Es que el sneakers es salado. Pero tiene cacahuete. Pero está rico, en verdad, ¿eh? Es lo mejor, ¿eh? Junto con esto. Pero porque son de toda la vida. Me sabe a lo típico que compras. Un chocolate normal. ¿Y lo siguiente? Esto. No. A ti y a los mochis. Bueno, lo siguiente creo que es esto, ¿eh? Sí, saben más bien. Y luego los mochis. Saben más bien. Hemos traído de la nevera la bebida y el... ¿Esto qué es? Un flan. No, es gelatina. Ah, gelatina. Esto es asco, ¿eh? Tiene como trocitos. O sea, no estoy entendiendo nada. En plan, sabía que iba con trocitos, pero no me imaginaba nada así. Esto no transmite nada de confianza. Se me ha caído. La soda. Esto estará rico. Vale, pues es que esto hay que... ¿Sabes? Es con la tapa, creo. Sí, pues se me ha caído. ¿Dónde está? Vale. Probamos esto primero. Madre mía. Pero coge un cuadradito. Sí, sí, hay que pillar cuadrado. Uy, 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 que coge un trozo muy grande, tía. No. Tía, que se me ha cogido uno gigante. Yo se lo voy a coger esta. No sé si me gusta o no. Bueno, gustarme no. No sé si me disgusto o no. Qué asco, tío. Porque están así las cosas de mal asco. Qué decepción más grande. Yo pensaba que la mayoría de cosas nos gustarían. Se lo estaba diciendo antes, ¿eh? En plan, fuera bromas. No hemos comp... Yo al menos no he cogido las cosas a posta para que no me gustaran. Yo quería que me gustaran. No. Yo pensaba que nos iban a gustar. Hemos cogido los sabores y todo. Hemos escogido los sabores que pensábamos que nos iban a gustar. Porque habían sabores más asquerosos. O sea, no entiendo. Lo pone en otro idioma. Pero... Pero a ver, los dibujos... Ay, 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 a ver. Toma, ya. Tiene que bajar hasta abajo porque tiene que caer la bola dentro. Te agarra. Se ha roto esto, tía. Te has hecho daño. Te has hecho daño. Viéndonos un video tutorial de cómo abrir la... Bueno, ya después de que otra compañera de piso nos lo haya abierto, procedemos a probarlo. Que la bolita no tiene que caer. Ya. Es que a mí lo más no me gusta. Ya, pues bueno. Es un dato importante. Sabes todo lo que hemos probado que no nos gusta ya. Ya, yo creo que somos inmunes. ¿Has terminado de saborear? ¿Quieres saborearlo una vez más? No está malo. Eres muy exagerada. ¿Que no está malo? Es que el gas no me gusta. Es verdad que tiene mucho gas. O sea, parece como agua con gas y luego un regustillo de sabor que está bien. Sí. Pero es como mucho gas, eso es verdad. O sea, no está malo. Es verdad, es que si lo veis es como muchísimo gas, en verdad. Está rico, pero os tiene que gustar mucho, mucho, mucho el gas. Lo último. ¿Es el pepinillo? ¿Te usas el pepinillo? Esto sí me va a dar mucho asco, eh. Esto te lo digo, eh. Yo creo que no me gusta el pepinillo directamente y encima este va a estar a un peor. Ay, es que este pepinillo es especial. ¡Uy! Ya huela desde aquí, tía. No, no, no. Me ha venido todo el olor, eh. No, 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 no. Huele más al pepinillo. No. Vamos a echar primero el líquidito porque viene como lleno de líquido. Es que el líquidito es un líquido. Qué asco, mirad esto, tío. No, no, no. Es que el líquidillo es muy... No, momento, pero es que es más fosfí de lo que aparece ahí. No, 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 no. Es que tienes fosfí. No, momento. Esto no es normal, eh. O sea, no es un color normal, ya os lo digo. No, no puede ser, eh. Tía, da mucho asco. Es pepinillo. Yo no sé por qué hay que comer esto, eh. Es que... ¡Oh, no, no! ¡Qué asco, no! ¡Qué llorura! ¡Qué malo! Esto da mucho asco, eh. Te lo prometo, eh. La Lolita se los merendó. Tía, creo que esto es peor... Porque la encanta. ...que el yogur, eh. ¿Ese? Esto es lo peor, sin duda, eh. No, no. A mí no. Lo acabo de pasar muy mal, eh. A mí es que no me ha gustado nada ese. Bueno, y esto también. Moraleja. No pidáis. No lo recomiendo. Sin duda, o sea, no lo recomiendo. A ver, es que a mí me gusta esto. El sneaker también estaba bueno. Y es que a mí me gusta esto. Que a ti no te gusta. Eso a mí no. Los mochis no están mal. Esto ha quedado hecho un desastre aquí ahora mismo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y ya nos veremos próximamente. También decid si queréis más vídeos con Marina. Sí, sí, sí. Y nada. Nos vemos el próximo día. Un besito. ¡Os quiero! Chau.